The Last Dole es un drama histórico épico dirigido por Sir Ridley Scott de un libreto adaptado de Nicole Hollock-Senner, Ben Affleck y Matt Damon basada en el libro del 2004 The Last Dole a true story of the trial by combat por Eric Jagger. Esta película se podría llamar The First Me Too y no lo estoy diciendo de una manera negativa, lo estoy diciendo de una manera narrativa ya que básicamente esta película trata sobre cómo esta mujer en estos años se enfrentó a lo establecido por el mundo en donde las mujeres no eran, no tenían una voz y voto, simplemente eran objetos de su esposo básicamente, esa es la realidad de la época y me encantó cómo esta película pues estableció esto y vemos a esta mujer enfrentarse al mundo, cosa que le puede costar la vida y eso es algo que se siente bien impactante especialmente en su último acto pero vamos a empezar por lo bueno, esta película se ve magistralmente bien y está súper bien dirigida, esto es Ridley Scott, Ridley Scott viene de la televisión y él es un maestro en hacer lo que está en el guión y hacerlo bien, un tipo que es bien eficiente, bien eficaz y wow maestro Ridley Scott, estamos hablando de Alien, estamos hablando de Gladiator, estamos hablando de The Martian, Ridley Scott es la bestia. El guión me gustó mucho, sin embargo creo que es un guión más interesante para leer que para ver, ¿por qué? porque esta película viene de la misma sepa que Rashomon y Rashomon es un clásico de clásicos que me encanta, la puedo ver una y otra vez Rashomon es una película bien interesante, si no has visto Rashomon, ves Rashomon, debe estar en HBO Max o en el Criterion Channel o compro debajo, Rashomon está en la madre, Rashomon es una historia sobre un evento que pasó pero está presentado desde tres puntos de vista diferentes donde cada punto de vista nos revela un poco más de la verdad de lo ocurrido, lo mismo pasa en The Last Door, The Last Door es una película con tres puntos de vista empieza con el personaje de Matt Damon, que es este héroe de guerra y así es que lo vemos esta historia como el punto de vista donde él es un héroe de guerra y él es romantizado en su propio, ¿verdad? en su propia imagen pero después vemos el punto de vista del personaje de Adam Driver, Le Gris, que es de narcisista, egocentrista que está en un alto rango en el poder y se cree que se lo merece todo y a pesar de eso, como quiera su punto de vista se siente como que si él fuera un sendo huele y finalmente vemos el punto de vista de Margaret, interpretada por Judy Comer uff, que fuerte mi problema con The Last Door es que pienso que su punto de vista, que es el de la verdad es el menos tiempo que tiene en pantalla cuando llega el segundo capítulo, ya uno se siente que ha visto una hora de película y posiblemente lo que ha visto son 40 o 45 minutos y nos vuelve a repetir la historia desde otro punto de vista afortunadamente entre el personaje de Ben Affleck, que si bien no aporta un carajo narrativamente lo que sí aporta es una energía que necesitaba la mitad de la película porque su personaje entra con este humor o esta energía que revitaliza y hace un poquito más pasable ver esta historia por segunda vez sin embargo cuando la tenemos que ver por tercera vez a pesar de que es la parte más importante y que en mi opinión es la mejor como ya viste dos versiones de esta historia pues es un poquito más un ejercicio intelectual que uno emocional y me hubiera gustado que hubiera más emoción dicho eso, cuando estamos viendo The Last Door, el título de la película cuando eso pasa, está en la madre porque la acción y violencia de este filme es cruda no hay muchas, pero cuando pasa uno dice wow, y esto me encantó también algo que me gustó y esto fue después, analizando la película hay una escena sobre un caballo blanco que viene otro caballo y este caballo blanco fue comprado por el personaje de Matt Damon de la misma forma que básicamente compró a su esposa y viene este caballo negro lo mismo que hizo el personaje de Jack de Gris y después ella pues el personaje le intenta dar libertad, etcétera, etcétera so, me gustó mucho ese aspecto de la historia lamentablemente lo veo muy tarde en el filme me hubiera gustado verlo mucho antes en la película específicamente cuando vemos el punto de vista de Matt Damon para que hiciera un poquito más de sentido tuviera un poquito más de impacto fue algo bien intelectual hecho en donde hicieron una metáfora hicieron un foreshadowing con esta escena de la representación de toda la película pero lo hicieron ya al final de la película ¿qué me importa al final de la película? ya yo vi todos los eventos que me estás tratando de enseñar con esto, es un filme que a estas alturas todavía no sé qué tanto me gusta, está bien hecho está bien hecho en todos los sentidos es bien competente tiene un gran guión posiblemente esté nominado a mejor guión adaptado y se lo merece para mí la falla se encuentra en su estructura y en lo mucho que dura cada capítulo y el más importante se siente como si fuera el menos que dura porque tiene la batalla final que es bastante extensa dura unos 10 minutos una batalla entre cuerpo a cuerpo entre dos caballeros que dura 10 minutos pues es bien intensa me encantó pero le resta tiempo a la historia de Margaret que a la misma vez también sufre de que no tiene tanto tiempo de exponer su historia porque ya la hemos visto aunque estamos viendo la versión real porque ya la hemos visto se siente repetitiva cuando esta debió ser la historia más importante respeto la dirección el guión las actuaciones están en la madre respeto todo lo que este filme compone y es un gran filme posiblemente si hago una lista de las mejores películas del 2021 posiblemente The Last Do entre en esa lista depende cuan larga la haga si son 15 21 películas del 2021 pero hay una diferencia entre lo mejor y lo más que me gustó esta película no sé si es la más que me gustara es un filme que puede ser que la vuelva a ver no toca temas fuertes pero me gustaría verlo dentro de varios años para para ver si mi opinión cambia porque es un filme que al final te hace sentir mucho pero tienes que estar dispuesto a mamarte un montón de repetición honestamente no sé si me gustó o no The Last Do es un filme importante que tiene un mensaje importante una historia importante unas actuaciones divinas da risa da frustración no se molesta es incómoda de ver el momento es intelectualmente rica te enseña algo la historia que a veces nosotros ignoramos simplemente no lo tenemos en nuestra mente hoy en día porque afortunadamente el mundo ha mejorado todavía faltan muchas cosas por hacer para que siga siendo mejor pero ha mejorado desde la época medieval hasta ahora especialmente lo que es los derechos de las mujeres me hubiera gustado ver más de ese aspecto de los derechos de las mujeres aunque si lo hay pero como les dije eso está básicamente en la última parte de la historia que es del punto de vista de nuestra protagonista y esa es la parte de la historia que más corta se siente lamentablemente todos los personajes masculinos se siente que tienen más tiempo en pantalla lo cual creo que fue un error especialmente por el tema que toca de las dudas es una buena película que a mi no me encantó y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a The Last Do una B menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Max de CinePF y será hasta la próxima chau